Para cuando me vaya De penitencia Niño de primavera Que un golpe de viento te quiera llevar Ponme un beso donde tengo el miedo Y ponme otro beso donde nunca más Que me lleve el sol, que me lleve Pegado a su andar Que me lleve el sol, que me lleve Pegado a su andar Para cuando me vaya no habrá amanecido Ni para el amor, ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia poniendo los sueños Niño de penitencia Niño del verano Que inundas de luz lo que no destellé Ponme un beso cercano a la risa Y ponme otro beso en lo que no se ve Que me lleve el sol, que me lleve Vencido en su red Que me lleve el sol, que me lleve Vencido en su red Para cuando me vaya no habrá amanecido Ni para el amor, ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia poniendo los sueños De penitencia Para cuando me vaya no habrá amanecido Ni para el amor, ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia poniendo los sueños Niño del otoño Niño del otoño Que algún mes de octubre se lleva con él Ponme un beso donde las estrellas Y ponme otro beso para no volver Que me lleve el sol, que me lleve Prendido en su piel Que me lleve el sol, que me lleve Prendido en su piel Para cuando me vaya no habrá amanecido Ni para el amor, ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia poniendo los sueños De penitencia Niño del invierno Que el gris ha bordado sobre mi niñez Ponme un beso donde va la herida Y ponme otro beso para no querer Que me lleve el sol, que me lleve Si no te veré Si no te veré Que me lleve el sol, que me lleve Si no te veré Para cuando me vaya no habrá amanecido Ni para el amor, ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia poniendo los sueños De penitencia Para cuando me vaya no habrá amanecido Ni para el amor, ni para el olvido Para cuando me vaya La vida nos premia poniendo los sueños De penitencia La vida nos premia poniendo las sueños De penitencia La vida nos premia poniendo las sueños De penitencia No te veo Gracias.